La noche del viernes un hombre perdió la vida cuando este navegaba. El suceso se registró en el charco Nariños cuando la víctima mortal se encontraba al interior del cuarto de máquina de la motonave de nombre Río Timbiquí, donde se registró una explosión, del cual pareciera un incidente. Dos personas resultaron gravemente heridas. Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, una de ellas fallece a raíz de las graves lesiones en diferentes partes de su cuerpo. El hoy muerto respondía al nombre de Luis Fernando Bedoya. El hoy muerto respondía al nombre de Luis Fernando Bedoya y era conocido entre sus allegados como Frindigno. Según informaciones adquiridas por CNS Noticias, el hombre residía en el puerto de Buenaventura, hacia donde fue trasladado su cuerpo para darle cristiana sepultura la mañana del domingo. En el mismo suceso, quedó herido con quemaduras de consideraciones una persona identificada como César, el cual fue trasladado desde Guapi en avión hasta la ciudad de Santiago de Cali. Frente a este hecho, las autoridades de Guardacosa y demás entes competentes realizan las investigaciones para establecer si de verdad fue un accidente.